Una ley que frena, que previene futuras usurpaciones o toma de tierras en defensa de la propiedad privada y en este punto con los intendentes del Valle de Uco se ha firmado la adhesión a esta ley provincial en donde da la posibilidad a que cada municipio adhiera a la misma, porque también esta ley restringe los planes sociales provinciales, pero también pueden ser algún tipo de asistencias municipales. En este punto creo que es una herramienta importante para los municipios para ordenar este tipo de circunstancias y prevenir la comisión de delitos, como es el caso de la usurpación que se ha visto mucho a nivel nacional y en algunos puntos también de Mendoza. Bueno, el primer paso, han aprobado los intendentes, ahora seguramente los consejos del liberante van a tratarlo para aprobarlo y después es fundamental el trabajo que se realice en el Poder Judicial, que le dé curso a las denuncias de los privados o del Estado en los casos de las usurpaciones para poder tener ese registro de personas que intervengan en el tipo de tomas para que se le aplique la sanción correspondiente. Bueno, Mendoza ha sido la primera provincia que toma este paso adelante, digamos, respecto a la ley de usurpaciones. Nos han requerido el expediente de la ley desde otras legislaturas, desde otras provincias, inclusive desde el Congreso de la Nación, donde está en estudio, pero en Mendoza ya está plenamente vigente.